Nadie más, desde la casa de la cumbia, cantándole el amor ¿Cómo te vas con él? Qué linda esta foto, conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días y reíamos bailando el bar Como una persona puede cambiar tanto al menos de un compás De llorar borrachos y decir te amo ni siquiera hablar Tengo mil preguntas y una disculpa A ver si una te hecha haciéndome de frente puedes contestar ¿Por qué había dos vasos de a la mesa de noche? Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente que te nota en la piel y en el rostro de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer que es un tatuaje porque Sí, sí Una y más Desde la casa de la cumbia Luana ¿Cómo te vas con él? Qué linda la foto, conozco ese bar ¿Cómo te vas con él? Qué linda la foto, conozco ese bar ¿Cómo te estuvimos hace siete días y reíamos bailando el bar? ¿Cómo una persona puede cambiar tanto al menos de un compás? De llorar borracho y decirte amor a ni siquiera hablar Tengo mil preguntas y una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente puedes contestar ¿Por qué había dos vasos de a la mesa de a noche? Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente que se te nota en la piel Tiene rastros de jerry ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpas? Tú preferiste hacer mi cama en la suya Es evidente que me cuesta creer Insustando el corte Porque había dos vasos en la casa de noche Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente que se te nota en la piel Tiene rastros de jerry ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpas? Si tú preferiste hacer mi cama en la suya Es evidente que me cuesta creer Insustando el corte